hola amigos cómo les va colegas náuticos bueno hoy les traigo una nueva embarcación que entra a la venta nuevamente es un k42 no es un k42 común dado que muchos no salieron con este tipo de motorización la mayoría de los que 42 lo van a ver en el río motorizados con ftp y eco 400 en este caso tenemos una yunta de motores de 6 volvo 435 con línea de eje así que si quieren vamos para adentro vamos a ir mostrándole los detalles de algunas terminaciones premium y sobre todo el dueño le ha hecho una repasada general cambiándole algunas cosas que realmente valen la pena vamos bueno empecemos vamos a ir de afuera para adentro lo más importante se hizo pintura completamente nueva no sé si se puede llegar a apreciar pero en estos detalles se ve se hizo toda la carroza nueva se le pegó una pintada y una pulida general luego de que se hizo el proceso de pintado como pueden ver las maderas están impecables no todos venían con teca esta embarcación cuenta con teca ciento por ciento tiene la distribución que cambió allá por el año 2014 pero bueno acá algunos suelen ponerle o venía ya de serie la parte de la tv acá queda la parte de amerity con esta pequeña pacha a otros clientes les hemos instalado el tv en otro lado pero bueno simplemente para que vean el cuidado que tiene esta embarcación como les comenté dos motores volvo para que vean un poco 790 90 horas en cada uno de los motores char plotter sim rat con piloto automático esta embarcación tiene no solamente bow thruster sino stern thruster y unidad de doping a mando por si quiero hacer la maniobra yo solo puedo activarlos y me va a dar un poquito más de flexibilidad y comodidad del momento de hacer la maniobra ya entrando a lo que es el salón principal todas las maderas todos los detalles está impecable el barco como pueden ver el estado de las maderas es como si hubiese salido recién de la estral donde voy a comandar toda la parte de 220 y 12 volts con todos los accesorios la el everpatcher que puedo manejar el caloventor le puso un tanque adicional de agua potable para que el agua no se alimente para la fábrica de hielo no se alimente directamente del tanque se le puso un sistema independiente el control de la tele de la antena satelital y la unidad de dvd y música funcional vía bluetooth que trae esta embarcación cuando con el recorrido vamos a ir hacia prueba y vamos a encontrar con el primer camarote un camarote amplio en toda su distribución con su unidad independiente de aire acondicionado cuenta con un tv de 24 pulgadas y un excelente baño puedan apreciar la calidad que tienen estas maderas y la determinación esto es por un gran cuidado que tiene su propietario ahora nos dirigimos a todo lo que es el segundo camarote compartimentado en suite acá tenemos dos camas dejé la rueda para que tomen una dimensión esto es una cama semi matrimonial muy amplio el camarote ok y aquí entramos al segundo año compartimentado tenemos la parte de lo que es el baño propiamente dicho y también el cuarto de ducha totalmente independiente cocina nos encontramos con un doble anape vitrocerámico un tv de 32 pulgadas una heladera de 12 y 220 y toda la parte de lo que es el tema de guarda que en este barco abundante una de las cosas que caracteriza a esta embarcación este k42 en la confortabilidad de este gran copy cuando invitas a gente a navegar lo vas a disfrutar de una manera sin igual porque porque van a estar todos en un mismo ambiente donde puedo estar timoneando aquí en mi posición en la timonera con una gran visibilidad a todas las bandas y al mismo tiempo poder ver y charlar con toda la gente que me está acompañando en el momento de navegación y recreación ok una cosa importante que tiene este barco fuera que te hice hincapié es que tiene 70 caballos de fuerza por arriba de la medida del mercado porque tener 70 burros más en el sentido que estos son 435 la junta de motores los volvos 435 hace una mejor performance y menor consumo al momento de navegación porque por la embarcación va a ir más soldada a menos vueltas y con un andar impecable así que eso hace un combo hermoso esta embarcación como pueden ver está impecable bueno vamos a ver vamos a echar un vistazo a la sala de máquinas a ver en qué estado está y a ver un poquito hacer una recorrida general sobre todo lo que vamos a encontrar acá abajo vamos ya dentro de la sala de máquina estamos haciendo la toma desde proa hacia popa sobre crujía podemos ver las dos unidades propulsoras los dos de seis volvo penta de 435 cada uno a cada lado de los motores pueden ver los tanques de combustible con su chequeo por las dudas para ver el nivel su entrada de acceso por el tema de la limpieza que hoy sabemos que hay bastante problema en el río con lo que es la degeneración de combustible rápida que tenemos gracias al biodiesel pero bueno el estado es óptimo tenemos el cargador y de baterías y también toda la parte de lo que es el tema del piloto automático sobre la banda de vapor sobre la banda de estribor vemos en este caso la parte de los primarios de combustible de la unidad de estribor y sobre este lado los primarios de vapor después tenemos sobre crujía un poquito tirado sobre estribor tenemos el color de 7 kva está compensado con todo el banco de baterías que tenemos sobre esta banda también y el termo tanque entonces hace que esté bien distribuido el peso como pueden ver el estado es óptimo no tiene ningún problema de pérdida de fluidos ni nada absolutamente nada donde lo quieran ver cuando vengan a visitarlo lo van a poder ver ustedes ok que está en el tanquecito que le dije secundario para la fabricadora de hielo para no tener ningún contaminante en el tanque de agua directamente de aquí se hace los hielos en la fabricadora así que nada como pueden ver está más que óptima esta sala de máquinas bueno y para terminar decirles que por cualquier consulta que quieran hacerme pueden hacerlo directamente vía dm en instagram o tienen la posibilidad de quitar y enviar un whatsapp para que podamos tener hay un contacto personal para charlar sobre el precio y facilidades que queda el dueño en forma directa que así que nada estamos a su servicio y esperamos su contacto nos estamos viendo